Vale, estamos en la tercera sesión. Si recordáis brevemente lo que han sido las dos sesiones previas, en la primera trabajamos especialmente el diseño del proyecto, que insistíamos mucho, que es la parte previa a la formulación y en que es un proceso interno dentro de la propia entidad, que lo hacemos como preparativo o como fase previa a la formulación para el financiador. Y en la segunda sesión ya metimos en un poco el final, que es dentro de ese diseño de proyectos, de la tránsula de proyectos, que conviene que tenga la entidad, cuál vamos a trabajar para un financiador en concreto y cómo vamos a poder trabajar y adaptarlo. Y hoy trabajaremos ya, iniciaremos la fase de la formulación. Vamos a ver, como veis, cinco puntos. Primero daremos un breve feedback de las tareas que habéis realizado. Después daremos unas claves a nivel general de la formulación y también en lo que tiene que ver con la hora de presentar, cómo formular en cuanto a la parte de los textos. No haremos nada, cuatro pinceladas muy básicas sobre la entidad. Generalmente todos son horarios de convocatoria, siempre llevan un bloque destinado a la entidad y otro bloque al proyecto. Pero vamos a centrarnos más en el proyecto, porque generalmente los bloques de la entidad tienen que ser bloques muy descriptivos y es más a veces de completar temas de juntas directivas, patronatos, certificaciones de calidad, temas económicos. Y hoy empezaremos ya con el proyecto, la última parte, y veremos tres bloques, tres campos habituales en el proyecto. Si arrancamos con las tareas, en primer lugar, comentaros que la habéis trabajado bastante, que creo que de todos los grupos menos uno, todas las entidades, habéis enviado las tareas. Que ha habido entidades que habéis trabajado mucho y que habéis identificado muchas prioridades, incluso ya os digo, ahí menciono que hay una que ha llegado a las 16 prioridades. Hay alguna que también ponía, pues esta palabra se repite tantas veces, o hay alguna entidad que ha hecho menciones a comparativas con años anteriores. Entonces veo que lo habéis tomado en serio y se agradece el esfuerzo que sé que no es fácil. Algunas cosas que he visto y que conviene que le deis una pensada y que lo intentéis mejorar de cara a futuro. Hay algunos trabajos donde básicamente la tabla la habéis completado a base de copiar y pegar criterios de valoración o textos apartados de las bases. Puede estar bien y nos puede, y hay veces, hay gente, por ejemplo mi socia, a veces sí que hace esta práctica de hacerse un resumen de las bases o las cosas que yo considero más importantes. Interiores de valoración y luego a veces también cuestiones formales de requisitos, de procedimientos, de fechas. Una cosa es que yo tengo un resumen de las bases como herramienta de trabajo, que yo digo que es una herramienta buena. Y otra cosa diferente es un poco lo que estamos buscando con esta tarea, con este esfuerzo de pensar en qué priorizar financiador. Para poder hacer este trabajo no es solamente cuestión de copiar y pegar, a veces hay que ir un paso más allá y ver realmente qué es lo prioritario. Hacer un esfuerzo de apuesta por dentro de estas 15 cuestiones o 12 cuestiones que plantea el financiador, cuáles son las realmente más prioritarias o más diferenciales para el financiador. A veces cuestiones como la inclusión, el trabajo en red o la innovación pueden ser casi lugares comunes que aparecen en todas las convocatorias. Entonces, a veces igual tenemos que hacer un esfuerzo por diferenciar aquello que es específico de esta convocatoria en concreto. Entonces, por eso también voy a iniciar el siguiente punto, que conviene ir más allá de la recopilación de información. Este es un ejemplo, en este caso es del otro grupo, del grupo que tuvimos ayer en la sesión, que ya veis que hace una relación muy extensa de prioridades. Pero, por ejemplo, podéis ver que la última, de habilidad económica, pues es... Pues es un, lo que os digo, es un mantra, ¿no? Que en todos los, casi todos los proyectos van a tener siempre un criterio de viabilidad. Y es un criterio que generalmente todas las solicitudes le responden parecido. Entonces, bueno, pero aquí ya veis que en este ejercicio que han hecho, hay cuatro campos, cuatro prioridades en que dicen, se repite más de una vez, se repite en tantas ocasiones. Bueno, pues esto ya nos puede dar una pista para identificar cuáles son las prioridades desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, ya os digo que no es cuestión solamente de copiar y pegar, sino que es cuestión de copiar, pegar y hacer esa reflexión de realmente qué me está queriendo transmitir el financiador con estas prioridades. He hecho un listado de prioridades porque es curioso, os voy a compartir en vuestro caso, las del grupo primero, las que hicimos ayer y vuestro grupo. Porque siendo parecidas, no son idénticas. Y esto es una primera reflexión que es importante tener en cuenta. Nuestros mapas mentales, nuestras prioridades, incluso nuestros demonios, cuando nos ha tocado formular, condiciona cómo vemos las bases. Entonces, puede haber personas que están más obsesionadas con la parte de la medición de impacto porque a uno no les encanta esos temas o porque creen que su utilidad en esa parte está más floja y siempre va a hacer la lectura de las bases desde ese prisma. O al revés, aunque está siempre obsesionado con los temas económicos, la cofinanciación, los porcentajes. Bueno, entonces, eso lo vamos a trasladar a cómo interpretemos las bases. Entonces, por ejemplo, en el grupo de ayer, que reflejo aquí un poco lo que ha sido sus principales prioridades, había muchas más coincidencias. O sea, lo que yo planteo como unanimidad se daba prácticamente en la mayoría de los grupos. Entonces, yo iba haciendo palotes en cada prioridad y en sus prioridades había muy pocas prioridades, que había muchísima gente que coincidía. En cambio, en vuestro caso, ha habido mayor dispersión. Hay algunas que son las que he puesto unanimidad, que no son unánimes, pero sí que son mayoritarias y que, si veis, no tienen el mismo orden que tenían en el grupo anterior. Vosotras, en general, os habéis centrado más en el trabajo en red y en el tejido comunitario, en la participación de otros agentes, como las cuestiones más repetidas. Y también, a diferencia del otro grupo, habéis dado más peso a todo lo que tiene que ver con temas de metodología y de la concreción de los objetivos. Y, por ejemplo, el tema de la concreción, que es algo que se destaca mucho en la guía, sobre todo, y que también tiene una valoración adicional de un 5% en las bases. Nadie de grupo 1 lo identificó. Y aquí quiero recordar que habéis sido tres entidades las que lo habéis identificado. Entonces, esta reflexión, obviamente, no está mejor una cosa ni mejor otra, pero sí que cuando estéis ante unas bases que sean nuevas, que sea un financiador que para vosotras puede ser muy importante, que estéis presentando un superproyecto que, como os voy a decir, os estáis jugando mucho, convendría que este ejercicio lo hiciese más de una persona. Porque ya veis que las diferencias, siendo profesionales más o menos todas de una experiencia, digamos, de entidades parecidas y demás, pero cuando lo leemos, se ven muchas diferencias. Ya os digo que, por ejemplo, la concreción ayer no lo vio nadie y eran nueve grupos. Y aquí, en cambio, tres que lo han visto. Entonces, por eso digo que el tema de convocatorias de peso, convocatorias que sean importantes para la entidad, conviene que más de una persona eche un vistazo a las bases y haga este análisis de ver las prioridades del financiador, porque cada uno va a verlo de manera diferente. En vuestro caso, unanimidad, lo que más peso ha tenido con diferencia son trabajo en red, tejido, comunitario y autonomía. Coincidís bastantes en los temas de vulnerabilidad. Esto era lo que el grupo de ayer arrasaba. Y vosotras también destacáis en más casos lo que tiene que ver con la transversalidad o intersacionalidad o multivunerabilidad, que también le llaman ellos. Y, por ejemplo, igualdad de oportunidades, también ayer era la segunda prioridad más identificada. Y luego lo que llamo de individuales son aquellas prioridades que solamente ha identificado una o dos personas y que generalmente esto suele traslucir lo que decía antes, ¿cómo es mi forma de pensar? ¿Qué son para mí mis prioridades o las debilidades de mi entidad? Y es lo que siempre tengo más en el radar. Lo que serían, esta reflexión sería un poco lo que serían mis prioridades. O sea, si yo fuese vosotras, ¿qué cinco cosas hubiese puesto? En primer lugar, ya veis que aquí identifico cinco o seis cosas. En general, habéis ido la mayoría a identificar muchas más. Haced ese esfuerzo por quedaros con cuatro o cinco. Porque luego si no la gestión es inviable. Si yo identifico doce prioridades y realmente las identifico como prioridades como tales y creo que son importantes para el financiador y quiero que mi proyecto, mi formulación responda a todas, voy a tener que hacer un ejercicio de encaje de boli, de ver cómo abordo esta prioridad. ¿Dónde reflejo esta otra? Ahora, voy a querer un poco pegar a todos los palos y posiblemente a ninguno le voy a pegar con suficiente fuerza para que el evaluador lo perciba e incluso si voy modificando el proyecto, puedo llegar a que el proyecto sea demasiado Frankenstein, demasiado, con mucho pegote. Entonces, si podéis este esfuerzo por cuatro o cinco prioridades, que consideréis las claves, que consideréis que además vuestro proyecto se pueda moldar bien a ellas. O si el proyecto no se ha moldado una de ellas, forzaros o esforzaros, mejor dicho, en buscar el ajuste del proyecto a esta prioridad y no en intentar que se ajuste a todas. Entonces, para mí la primera prioridad que tiene el financiador y que es muy relevante es que solamente puntúa a la entidad con un 12% de la nota. Es tremendamente bajo. Normalmente, yo con otros clientes de trabajo, generalmente, como mínimo, solo tengo una puntuación del 25%. Y además, si comparáis estas bases con las del año pasado, en el año pasado no se decía cuál era el peso de cada criterio. Y aquí se dice. ¿Esto por qué es importante? Porque supone que esta convocatoria, una entidad de reciente constitución, una entidad entre comunidades que podemos considerar pequeñas, pero con un proyecto bien trabajado, puede obtener tanta financiación como una entidad grande a veces de las nuestras. Y cuando veíamos la semana pasada que alguien decía, atributo a mi entidad, llevamos 60 años trabajando, pues en este caso eso no es un atributo. Porque la entidad pesa muy poco en la valoración del proyecto. Vamos, en la valoración de la solicitud, pesa mucho más el proyecto. Entonces, esto es importante tener en cuenta que este financiador va a financiar proyectos buenos, no entidades solventes. En esta convocatoria, en concreto, porque yo trabajo con un cliente, trabajamos para una formulación hace años, para una convocatoria muy diferente de Fundación La Caixa, una convocatoria de muchísimo dinero, y ahí al revés, ahí pesaba un 70%, pesaba la valoración de la entidad. Entonces, el financiador con esto le transmite mucha información. Y también, actualmente, mucha información con un criterio que es atípico, que es verdad que solamente pesa un 5%, que es el último criterio de valoración, cuando dice que va a valorar formulaciones directas, claras y completas. Y en la guía se repite 19 veces la palabra clara o claramente. Y además, si hacemos una disección de esa palabra, generalmente se refiere a la palabra clara, cuando nos está diciendo cómo tenemos que formular, y él utiliza la palabra claramente cuando nos indica que tiene que explicarse claramente, tiene que evidenciarse claramente la consistencia del proyecto, la coherencia entre actividades, resultados, fruto de esas actividades, objetivos específicos y objetivo general. Por lo tanto, es muy importante trabajar en este proyecto, lo que es la lógica de intervención que veíamos el otro día, cómo las actividades, las tareas contribuyen a las actividades, las tareas contribuyen a los resultados esperados, los resultados esperados contribuyen al objetivo específico, y el objetivo específico contribuye al objetivo general. Tenemos que ver que esa relación causa-efecto esté claramente establecida. Y luego, yo creo que hay como tres prioridades para el financiador muy importantes. Habéis destacado varias, el tema de la vulnerabilidad, y además lo mencioné varias veces la interseccionalidad o multivunerabilidad, el trabajo comunitario y el trabajo en red. Y luego también insiste mucho sobre el impacto del proyecto. El impacto del proyecto lo podemos también entender a veces como metodologías. Entonces, bueno, yo creo que esto sería un poco la esencia del proyecto. Y lo que sí que os recomiendo es que una vez que veáis ese trabajo, quedaros con cuatro o cinco prioridades para poderlas trabajar luego en la parte de adaptación y la parte de ajuste del proyecto y la parte de... ¿A qué tengo que apuntarme? Que no se me puede olvidar en la formulación. Sobre los ajustes del proyecto, había alguna pregunta que me ha llegado por correo electrónico sobre la columna del cómo lo evidencio. Si recordáis, la segunda herramienta de cómo ajusto mi proyecto, cómo ajusto mi formulación, tiene tres preguntas. La primera es la de las prioridades que he identificado. La segunda es ver si mi proyecto va a cumplir o no con esa prioridad. Y la tercera es cómo lo evidencio. ¿A qué me refería con cómo lo evidencio? Nos referimos a cómo vamos a poder transmitirle al financiador que realmente nuestro proyecto encaja al 100% en esa prioridad suya. Y la forma que tengo de evidenciarlo tiene que ser de una manera objetiva. Tengo que darle datos, tengo que darle ejemplos de cómo mi actividad va a generar alto impacto, cómo voy a poder trabajar en red o cómo voy a transmitirle que mi proyecto realmente se dirige a personas vulnerables. Entonces, el cómo lo evidencio tiene que ser algo concreto y objetivo que voy a poder destacar y poner en valor en la formulación. Es lo que luego a veces llamamos cebos, es decir, esa palabra, ese ejemplo, ese dato que voy a intentar salpicarlo en la convocatoria, en la formulación, una o dos veces para hacerle ver al financiador que mi proyecto encaja con lo que él está buscando. Entonces, vinculado con este punto anterior, en muchas ocasiones, en vuestras tablas de cómo lo evidencio, hay algunos que no, que luego veremos los ejemplos, pero hay algunas tablas que la forma de evidenciarlos es muy obvia. O sea, es un proyecto inclusivo, es un proyecto transformador. Con eso no nos vale porque la formulación decir eso es como no decir nada. Porque tened en cuenta siempre que las formulaciones es una comparativa con otros proyectos. Entonces, nadie va a decir en una formulación que su proyecto no es transformador o que su proyecto es agregador y no es inclusivo. Todo el mundo va a decir que es inclusivo o todo el mundo va a decir que trabaja en redes. El paso que tengo que dar es concretar y evidencia que mi proyecto realmente es inclusivo porque va a haber esas actividades donde van a participar personas sin discapacidad o que esas actividades se van a desarrollar con otras organizaciones de la comunidad o que esas actividades se van a organizar en espacios ordinarios, como queramos. Entonces, hay que concretarlo, hay que aterrizarlo. Y esto engancha con lo que veíais en la guía de la convocatoria de Fundación La Caixa que insistía machaconamente con el tema de la concreción del detalle. Es importante que os bajéis de los mantras, de los términos comunes porque eso no diferencia una formulación de otra. Bueno, pues por ejemplo, el ejemplo que os pongo ahí, decir como evidencia que promovemos y gestionamos correctamente el voluntariado, pues es que eso nadie va a decir lo contrario. Para poder incluir valor diferencial, pues tendré que hablar del número que tengo de voluntarios, de premios que he podido recibir en la gestión de voluntariado, de que anualmente o trimestralmente tenemos reuniones con los voluntarios de seguimiento o tenemos iniciativas de formación o que en este proyecto en concreto van a participar X voluntarios en X tareas, que va de una persona que se va a dedicar de coordinar las personas voluntarias y se va a dedicar X horas a la semana o al mes. Ese tipo de detalles es lo que hacen que el financiador vea que esa prioridad suya la estáis atendiendo bien. ¿El promovemos y gestionamos correctamente el voluntariado? Pues ya os digo que esto es que nadie va a poner lo contrario, con lo cual no vamos a conseguir el 5, pero nunca vamos a conseguir el 8 ni el 10, porque eso todo el mundo va a decir lo mismo. Otras precauciones en general con lo que será el ajuste del proyecto a lo que nos puede pedir el financiador. En vuestro caso hay menos ajustes en que apostéis por incorporar actividades nuevas para que el proyecto se amonde mejor a lo que busca el financiador pero en el primer grupo había muchas entidades que apostaban por nuevas actividades. Entonces hay que tener cuidado porque si al proyecto inicial le vamos subiendo actividades y actividades y actividades, se nos puede un poco, perdón, se nos puede ir de la mano y podemos tener ciertos problemas de coherencia y de consistencia del proyecto. La forma que tenemos de evidenciar que nuestro proyecto encaja con lo que busca el financiador no es hacer más actividades. Podemos hacer una o otras actividades más o podemos a veces lo que es una tarea dentro de una actividad darle más peso para evidenciar que se va a hacer. Lo que os decía, voluntariado, pues igual tenemos una tarea de coordinación de voluntarios, pero en este caso tiene que tener cuerpo de actividad y aparecer dentro de la tabla de actividades. Porque consideramos que el financiador lo va a dar valor y porque nosotros ya lo tenemos que ir visto en el proyecto, no es un desvirtual proyecto. O puede que tengamos que ver en temas de metodología, en temas de inclusión, en temas de participación comunitaria, dar más peso a este bloque y concretar. No dejarlo en generalidades, sino poner ejemplos de cuántas actividades, de cómo vamos a realmente abordar esos temas metodológicos en nuestro proyecto. Tener mucho cuidado, también esto lo veía en algunos casos, cuando diferencian entre prioridades del proyecto y prioridades de la entidad. Generalmente, los modelos de valoración de los proyectos siempre diferencian... O sea, normalmente vosotros tenéis el formulario y las bases. El evaluador va a tener una guía de valoración, una materia de valoración, como queramos llamarlo, que va a ser sobre los criterios de las bases, que son públicos, esos mismos criterios muchísimo más desagregados y con unas cuotas para su valoración. Y en muchas ocasiones también con una pauta de en qué lugar del formulario se encuentra la información para valorar ese criterio. Entonces, si un criterio que tiene el evaluador que se refiere al proyecto, insisto, por ejemplo, es el tema del tejido comunitario, yo no puedo decir que eso lo cumplo porque mi entidad trabaja en red. Porque el financiador está refiriendo un criterio del proyecto, no de la entidad. Y en el proceso de valoración son dos procesos independientes. Se valora la entidad y luego se valora el proyecto. Y el proyecto se valora con los campos del formulario del proyecto, no con los campos de la entidad. Entonces, si yo creo que mi proyecto realmente cumple con esa prioridad del tejido comunitario, tengo que destacarlo en el proyecto. Y no puedo destacarlo haciendo mención a que la entidad hace, sino que tengo que hacer mención expresa a lo que mi proyecto va a hacer. Tened en cuenta que el proceso de valoración de los proyectos a veces son proyectos que los evalúan personas externas, como puede ser mi caso. Pero que tú tienes una estimación de X tiempo por proyecto y entonces tú no te lees todo el proyecto al 100%. Imagínate, si nos tenemos que leer los formularios, los anexos, la memoria actividad de la entidad, tú vas picoteando y tú vas buscando lo que crees que te interesa. Entonces, no hay que dar las cosas por hecho y hay que ponerlo, por eso hablo mucho de los cebos, hay que poner la información realmente para el financiador muy a la vista y en lugares preminentes. Y luego tenemos también que ser muy realistas sobre nuestro propio proyecto en lo que tiene que ver con el acento temporal de la formulación que estoy presentando. Yo puedo tener un programa de empleo que es muy bueno porque es un proyecto que lleva muchos años, que está muy consolidado y que tiene unas altas tasas de inserción laboral para el colectivo. Pero claro, si el proyecto es un proyecto que va a durar nueve meses, posiblemente ya mi expectativa sobre el proyecto baje porque nueve meses igual no soy capaz de conseguir esos grandes logros y lo que yo voy a formular es para nueve meses. Entonces, de nuevo, tenemos que ver en el caso que muchos insistíais sobre una prioridad que era la transformación que busca el financiador en el proyecto, tenemos que ser realistas de los logros que se pueden conseguir en esos meses y tenemos que hacerlos claros, tenemos que hacerlos evidentes. Tenemos que ser autocríticos hasta dónde va a llegar nuestro proyecto de ese transformador y cómo lo vamos a poder evidenciar. Algunos ejemplos que he visto buenos, por ejemplo, de cómo abordabais esas prioridades, cómo queríais evidenciarlas. Alguien hablaba en el tema de tejido comunitario, pues oye, disponemos de fichas de colaboración y de un mapa de comunidad. Por ejemplo, esto es algo que es obvio, oye, disponemos de un mapa de la comunidad de nuestra ciudad, tenemos identificados X contactos o X partners o X colaboradores y tantos son activos o tantos han colaborado en este proyecto en años anteriores o tantos colaboran con la entidad en el año 2022 y creemos que podrían colaborar en el proyecto tantos. Estoy aterrizando, estoy concretando o lo mismo, oye, sabemos que este es un financiador que insistía mucho en los temas de medición de la transformación, pues ¿cómo voy a medir la transformación? Pues bueno, voy a medir la transformación utilizando esta serie de herramientas de manera que el financiador ve que tiene una preocupación por el tema de la transformación, por medirla, por evidenciarla. Otro proyecto hacía mención a la conexión con la COVID-19 porque lo que decimos, el proyecto insiste mucho en los temas de la multivulnerabilidad, hace menciones a las crisis, crisis de Ucrania, crisis de la COVID bueno, pues es una forma de enganchar con lo que el financiador ha considerado que es prioritario para él. Y hay alguien que también lo hace en negativo y es también un tema lo que decía antes de realismo y dice, oye, nos falta concretar instrumentos de evaluación con indicadores, resultados, medibles y cuantificables. Oye, si esto lo detecto al inicio de la formulación y tengo que formular 15 días o 3 semanas, bueno, pues tiene que ser consciente que tengo que editar de un día o dos a ver qué indicadores puedo transmitir puedo incorporar al modelo de seguimiento del proyecto para que el financiador vea que tenemos ese interés por la medicina y el seguimiento. Esto lo veremos en la quinta sesión. Y termino este bloque con un ejemplo no es un ejemplo vuestro, es un ejemplo que lo vi la semana pasada y me parece muy peculiar para que veáis una adaptación muy sencilla de un proyecto muy sencillo cómo lo transforman o cómo intentan transformarlo en otra cosa. Esto es una entidad que trabaja con jóvenes en riesgo, jóvenes y adolescentes en riesgo en Barcelona y que tiene dentro de sus actividades las típicas colonias de verano, las típicas casals, pues eso, que los jóvenes van a ser de la entidad y pasan allí toda la mañana y permiten, pues eso, es un tema de ocio, un tema de educación no formal y también un tema de conciliación de respiro para las familias. Todos sabemos el problema del calor y entonces lo que plantean, su proyecto realmente es un proyecto que buscan es una zona de sombra en el patio de la entidad con un tondo y por otra parte instalar sistemas de ventilación en varias salas. Proyecto clásico de, oye, de inversión, de inversión no especialmente relevante porque no es una inversión en tema de terapia sino que es una cosa muy de inversión de infraestructuras, sabéis que es algo que a priori no suele ser lo que más apasiona financiar a los financiadores y como ellos ven que el proyecto pues es un poco flojete, lo visten, lo enriquecen, primero con el título, le llaman refugios climáticos, ya sabéis, refugios climáticos es la expresión que está ahora de moda por todos los temas de las olas de calor, bueno, ahí buscan un primer gancho con el evaluador, con el financiador, no le llaman equipamiento, mejora de instalaciones, sino que le llaman, le ponen un nombre más culno. Por otra parte, incorporan tres actividades de codiseño con los jóvenes y adolescentes para que ellos sean quienes decidan en qué sala se va a instalar el aire acondicionado y también en qué zonas del patio como quieren que sea el tema de la cubierta para dar sombra. Y por otra parte, invitan a una entidad especializada en cambio climático para que de unas charlas a los jóvenes. El proyecto en esencia sigue siendo lo mismo, pero lo han vestido, lo han enriquecido, por decirlo de alguna manera, no ha llegado a desvirtuar, pero bueno, de esta manera posiblemente la valoración pues pueden rascar algún punto por el tema de que los jóvenes participan en el codiseño del proyecto y pueden también rascar algún punto porque va a haber otra entidad, en este caso especializada de medioambiente que va a dar también unas charlas. Bueno, pues el proyecto ¿qué es lo que es? Pues son capaces de rascar algunos puntos más en la valoración del financiador. No se han vuelto locos, no han dado la vuelta al proyecto, no ha perdido consistencia sino que lo han enriquecido. Entonces, este tipo de ajustes a veces es lo que tenemos que hacer en nuestro proyecto, no volvernos locos y transformarlo en el interior y que luego no haya quien gestione el proyecto sino darle esos toques en base a lo que busca el financiador. Bueno, terminamos así ya con esto, la primera fase, la parte de los del citar de las tareas. ¿Queda claro dudas, preguntas, cosas que no compartáis? ¿Qué os ha parecido la tarea? ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Lo habías hecho antes esto de ir mirando las bases con detalle con papel y boli? ¿Quién se anima? Que si no hablo yo solo y me aburro a mí mismo. ¿Nadie? Yo si no sigo, luego no dirás que soy un pesado, ¿eh? Venga, me animo yo. Perfecto, venga, muchas gracias. Vamos, yo por lo menos nunca me había parado a mirar bases. O sea, sí he mirado bases de algunos proyectos pero algo como muy puntual. Nunca las he leído de inicio a fin y tampoco he elaborado proyectos porque realmente no es nuestra parte, las que estamos en el grupo, bueno, quizá a lo mejor más sana, que no está ahora mismo, se incorporará un poquito más tarde. Ella quizá a lo mejor tenga más experiencia en eso, pero yo por lo menos hablo por mí, yo elaborar proyectos a lo mejor he participado en alguna cosa pero poco. No sé, Pilar, tú si tú has hecho... Yo reconozco que es pesado, ¿eh? Que leer bases a nadie le hace ilusión y que son, por decir, llanamente son aburridas. Pero, a ver, lo mismo, que esto no tenéis que hacerlo siempre con todas las bases, que sería lo ideal, pero, porque a veces bases que van muy de corrido, Que son formulaciones que tenéis muy controladas, pero, lo que os digo, para formulaciones nuevas o cuando de repente un financiador cambia el enfoque de su financiación o cuando para vosotras es un proyecto muy importante para la entidad, el hacer este trabajo con cierto detalle y con cierto mimo va a venir bien y luego es un trabajo que se entrena. Que esto, las primeras tres o cuatro veces os va a costar la mismísima vida, pero esto dentro una vez que vas cogiendo el entrenamiento, vamos, es que esto vas un día en el metro, te las imprimes o las llevas en la tablet y las vas leyendo y vas marcando en amarillo y enseguida, o sea, esto es un trabajo que entre comillas es neuronal, es decir, esto es de entrenar la mente y es un poco lo que queremos con esta formación no es tanto que utilicéis la herramienta concreta sino que es intentar un poco masajear la mente para que veáis un poco la formulación desde otro punto de vista y para que intentéis manteniendo el rigor técnico que obviamente no hay que perderlo pero que intentéis darle cierta vidilla y ciertos detalles y cierto tono más cercano tono más de detalle porque ya veis que lo que insiste también es un financiador tan institucional como es Fundación La Geisha que es un financiador privado más importante de España que al final te dices por favor sé concreto sé detallado no ir siempre las palabras genéricas que hay que combinar siempre esos dos textos vale voy a ir un poco con esto precisamente que es con la forma de cómo tenemos que dirigirnos que intentar a ver que no me sale un segundito a ver que no me quiere coger ahora la presentación un momento ahora vale algunos consejos generales de cara a la formulación y voy a decir como los momentos el primer momento antes de empezar a formular es un calendario un calendario claro y sobre todo si somos varias personas las que vamos a participar en el proceso de formulación porque alguien se va a encargar de la parte técnica alguien de la parte económica alguien de la parte del papeleo institucional de la entidad eso tenerlo claro también conviene cuanto antes podamos ver exactamente el formulario en todo su detalle por ver si hay un campo que no tengamos preparado que nos vaya a costar más entonces es mejor anticiparlo y no y no encontrarnos luego con sorpresas y lo mismo con las plataformas online acceder cuanto antes ver si se puede copiar y pegar si hay limitación de caracteres si la herramienta guarda o no guarda la información o si tengo que guardar como borrador o si tengo que enviar toda la documentación o sea todo el formulario se completa una vez y se envía bueno saber con qué me voy a encontrar esto nos va a ayudar mucho a planificar cómo voy a a trabajar la formulación mi forma habitual o mi consejo sería lo que os digo tener claro cuál es lo que nos pide el financiador tener claro todos los campos y tener claro si tengo por decirlo de alguna manera el núcleo de cada campo es decir tengo una respuesta tengo un párrafo dos párrafos para poder responder en cada campo vale y es mejor y arrancaría con esos dos párrafos en cada campo para tener el esqueleto básico de la formulación ya hecha y a partir de ahí ya me voy entre comillas luciendo y voy ampliando campos y voy metiendo más texto y voy metiendo más referencias pero por lo menos o sea que no me pille el momento de presentar la formulación y tenga los primeros diez campos perfectos y espectaculares y los últimos cinco a medio rellenar es mejor tener ese equilibrio y según veo que me va quedando más o menos tiempo pues voy afinando en aquellos campos que tengo menos información o en aquellos campos que considero más relevantes esto es un poco por ejemplo yo cuando preparo las transformaciones no me voy parte por parte sino que primero hago el contenido básico de toda la formación y luego la voy puliendo mi consejo sería este también el tema de empezar de menos a más en cada campo tiene mucho que ver con la tendencia de cada una sistemilla de limitar los caracteres entonces es mejor tener la esencia lo que quiero transmitir lo que es muy importante para mí para contar al financiador en ese campo eso lo tengo ya volcado y luego ya veo cuántos caracteres me quedan y veo cuánto voy a enriqueciéndolo y luego también es muy importante que la entidad cuente con un repositorio compartido donde esté toda la documentación oficial actualizada cuentas anuales memoria de actividades últimos estatutos composición del patronato certificados de calidad que eso no tienes que andar pues lo tiene fulanito ay pues es que está de vacaciones por eso no lo suele guardar pues no sé si será el último certificado de estar al corriente de pagos con la seguridad social y con hacienda pues es que este eso tener alguien que se encargue de actualizarlo trimestral o semestralmente y que esté todo en el mismo sitio que todas las personas que participen en la formulación tiene siempre del mismo sitio eso os va a ahorrar muchísimo trabajo es hacerle una vez el punto de partida actualizarlo cada tres o seis meses y que todo el mundo sepa que esté ahí porque son un documento obtenerlo todo o llevamos a colocarlo todo siempre en la web de la entidad y todo el mundo se descarga de la página web de la entidad del apartado de transparencia perfecto pero tener un sistema que os evite el tener que andar preguntando dependiendo de que alguien esté de vacaciones o que no esté a la hora de formular cuatro C's que esto prácticamente parece que se lo he copiado a Fundación La Caixa pero os puedo decir que es mío que es previó la formulación clara el otro día decíamos que el diseño es un trabajo interno para nosotros para que nosotros nos entendamos la formulación es para que lo entienda otra persona que es el financiador entonces tiene que entenderlo el financiador no tenemos que entenderlo nosotros tenemos que escribir pensando en quien lo va a leer tiene que ser concreta hay que evitar generalidades divulgaciones copiar y pegar o sea es muy común que metodología metodología vamos a utilizar la metodología de planificación central de la persona te copian dos párrafos que es que si lo buscas en Google te va a salir tal cual calidad de vida nueve dimensiones a lo que verdugo años pero no dicen cómo se va a aplicar esa metodología en el proyecto entonces conviene que busquemos siempre la concreción y busquemos siempre la abundancia completa hay muchas hay muchas formulaciones que son muy sencillas que son pocos campos y se completan con cierta facilidad luego hay otras formulaciones como por ejemplo esta de Fundación La Caixa que la medida que te vas metiendo ves que tiene muchos campos que a veces te va a pedir o van a pedir en la metodología te van a hablar de la lógica de intervención de la teoría de cambio de la innovación de la innovación aplicada de los retos entonces cuando el financiador plantea esos campos es porque tiene la información que está pidiendo entonces no podemos copiar y pegar siempre lo mismo tenemos que hacer un esfuerzo por entender que busca el financiador en cada en cada campo porque como veíamos el otro día es una información esos campos que tiene el formulario es una información muy clara de las prioridades del financiador por eso os decía antes que lo primero que tienes que hacer es ver todo el formulario para ver en qué campos estamos más flojos porque es muy importante el no responder siempre lo mismo es casi preferible responder en un campo con dos párrafos breves a volver a responder lo que ya he respondido en campos anteriores salvo que sea información muy muy relevante salvo que sea información de mucho interés y luego la consistencia la consistencia en un plano más metodológico y en un plano más de detalle metodológico lo que hemos insistido mucho que ya esa concordancia esa relación con ese efecto entre las actividades los resultados esperados entre indicadores y objetivos entre objetivos específicos y objetivo general que todo veamos que el proyecto tiene sentido antes de esta hoy a la mañana que he hablado de un proyecto antes de esta reunión antes de la formación es un proyecto que está muy bien planteado pero le falta tiene muchas actividades todas muy bien diseñadas pero le falta un poco ese vínculo entre las actividades el proyecto más que un proyecto es una suma de actividades muy bien planteadas pero le falta ese cuerpo de proyecto le faltaría en este caso a este proyecto la conexión entre las actividades y los objetivos específicos y el objetivo general está difuso entonces es importante aseguraros de esa consistencia y luego en el detalle los errores que suelen ser los errores aunque no sean graves a veces pero sí que transmiten la sensación un poco de dejadez cuando ya estoy formulando dos elementos claves dato y relato el relato nos sirve para intentar persuadir para intentar convencer para intentar traer a mi terreno al evaluador que el evaluador vea que el proyecto parte de una necesidad va a buscar una meta y que la forma de llegar a esa meta está bien trabajada y el dato me va a dar la consistencia de que esa meta es posible de que se van a conseguir esos logros es muy importante jugar siempre con estos dos elementos el que tenga un sentido lo que estoy transmitiendo no es una novela obviamente pero sí que es un relato que se pueda entender que sea fácil de entender que sea fácil de que el evaluador proyecte en su cabeza qué es lo que va a pasar en el proyecto qué es lo que pretende y que esa proyección se convierte luego con los datos y antes de enviar la solicitud hay que revisarla hay que revisarla porque a veces suceden cosas tan surrealistas como que hay veces que la gente plataforma online si quiero ver todos los campos tengo que completar todos los campos para llegar hasta el final y los completo con una letra una palabra y voy viendo la plataforma cómo es y me hago una idea de cómo es perfecto una muy buena práctica ¿qué sucede? que hay veces y esto pasa todos los años que hay una entidad que manda el formulario y tiene cinco o seis campos sin completar solamente con la palabra que he utilizado como comodín claro pues esos cinco o seis campos vas a sacar un cero entonces si alguien ha revisado la solicitud antes de presentarla esto no pasa entonces conviene que hagáis ese esfuerzo de que alguien revise la solicitud antes de enviarla también para detectar errores para ver cosas que no se entienden y para ver si los atributos que hemos identificado si nuestros cebos están realmente presentes en la convocación y tienen suficiente peso ¿qué hacer y qué no hacer? perdona Diego en la diapositiva anterior donde ponías lo del Excel nosotras la anterior esa esta está sí datos el fichero eso no hemos entendido que es lo que había vale a ver me refiero a que a que siempre conviene que tengáis como que tengáis como respaldo una herramienta un Excel una hoja de papel si luego la guardáis pero que tengáis no solamente la literatura no solamente la generalidad sino que tengáis datos oye personas participantes actividades itinerarios logros que haya datos que vayan aterrizando y concretando el proyecto que sobre ese relato que hemos construido que sobre ese itinerario que va a experimentar la persona beneficiaria vayamos dando datos concretos de los pasos de los hitos cuántas personas inician el proyecto cuántas personas llegan a tal fase cuántas pasan a tal otra ese tipo de cosas o sea proyectos a veces que tienen un claro modelo itinerario como por ser los de empleo que tú veas que en un proyecto de empleo que tenga 6 actividades y que las 20 personas beneficiarias participen en las 6 actividades chirría mucho o sea que no haya sobre todo si hay un proceso de formación que empiecen las 20 y que las 20 acaben igual en vuestro colectivo sí pero por ejemplo el colectivo de jóvenes en riesgo o de personas desempleadas eso es prácticamente imposible porque hay personas que van a abandonar los estudios que van a encontrar un trabajo o va a haber circunstancias personales entonces ese tipo de detalle que tú veas que las actividades realmente están trabajadas o por ejemplo en vuestro caso cuando a veces habláis proyectos de ocio proyecto de lo que sea y que la metodología incluís temas de autonomía temas de decisión de la persona no puede ser que si la persona puede decidir si participa o no participa en las actividades en todas participen las mismas personas porque realmente no están decidiendo si participan o no o hay algo que no acaba de cuadrar entonces esos detalles son lo que o sea es lo que eso cuando si tú por ejemplo tienes un proyecto de ocio con diferentes actividades en todas participan todos y luego me están diciendo la metodología que es un proyecto donde las personas con discapacidad eligen si participan o no participan me estás diciendo o que es mentira que elijan o que las actividades las has costado volviendo los asistentes entonces ese tipo de detalles es por eso tiene que haber esa combinación de las dos cuestiones no vale las buenas palabras si no hay datos que lo respaldan y al revés y si solamente datos y es una una formulación con mucho dato muy fría pero que lo transmita al evaluador esa sensación de lo que va a experimentar la persona beneficiaria le va a faltar ese ejercicio de empatía entonces siempre jugar siempre con esas dos variables ni solo número ni solo relato tiene que haber un equilibrio entre las dos y obviamente que se refuerce ¿me he explicado? sí si no me decís y lo que decíamos la revisión es muy importante y si tenéis la capacidad o la suerte de que una persona que no haya hecho la formulación la pueda leer os va a dar muchas pistas de algunos errores o de algunas cosas que no se entienda vale el utilizar un lenguaje técnico y preciso pero sin artificios esto es una idea que no tiene nada que ver con el ámbito nuestro que es un tema de expansión donde venían a decir que pasa lo mismo con las grandes empresas cuando presentan resultados que cuanto más impreciso cuanto más enrevesada era cuando una empresa presentaba resultados luego peor le iba en bolsa porque la gente no entendía lo que había presentado pues a vosotros puede pasar lo mismo hay que utilizar un lenguaje técnico obviamente profesional pero sin ser los más rebuscados y los más que el evaluador no tenga que pararse a relever el párrafo porque no lo ha entendido y aquí os pongo un ejemplo muy tonto de un proyecto de un proyecto de empleo con apoyo esas expresiones desincorporan plenamente la realización de sus funciones laborales en un puesto de trabajo pues es que es tan sencillo como se incorpora en su puesto de trabajo no es menos profesional la segunda que la primera a vosotros os cuesta menos escribirlo y al evaluador le cuesta menos leerlo aquí la lectura fácil la podéis aplicar casi al 100% y por eso a veces cuando ayer planteaba la gente en el grupo es que es una lata cuando hay limitación de caracteres es que con perdón no se enrolles demasiado entonces ese ejercicio de lectura fácil de verlo primero que es lo que quiero transmitir que es la esencia de este campo del formulario es clave lo más importante lo cuento en un párrafo y luego lo voy desagregando pero he contado lo más importante nada más empezar no me lo guardo para ver para el último párrafo porque igual no llega al último párrafo el evaluador ortografía y sintaxis es muy importante cuidado con abrilaturas cuidado con mayúsculas si copiamos y pegámonos y es un documento en Word pues aplicar en un formato parecido que no se había querido estar copiado y pegado de su padre y de su madre y el orden es importante el orden por eso esto enlazaría con los pacientes del relato algo donde se ve muy fácil por ejemplo es en el tema que lo veremos la próxima sesión lo que es la justificación de la necesidad conviene que cuando presentéis la necesidad que queréis abordar haya un orden que puede ser de lo más concreto a lo más general y presento la realidad de mi colectivo de las personas con las que estoy trabajando de las personas que van a participar en el proyecto y presento sus necesidades cuántas personas tienen un problema X de soledad de desempleo o de autonomía y hablo de mis 35 personas beneficiarias digo qué porcentaje tienen tal problema o tal otro y a partir de ahí luego voy a estudios de plena o de la humanidad autónoma o del INE o del CIS y luego acabo apelando a los ODS o acabo apelando a la convención de las derechos de las personas con discapacidad y he ido de lo más concreto a lo más general o al revés me enmarco hablo primero de un contexto general de los ODS del pacto mundial de la constitución española si me estoy basando en derechos de la ley autonómica de las personas con discapacidad y luego de la realidad de mis personas de las personas beneficiarias de mi proyecto pero no voy dando bandazos no empiezo hablando del colectivo beneficiario luego me voy a los ODS luego vengo a la ley autonómica que se acaba de aprobar de accesibilidad luego me vuelvo a ir al pacto mundial porque el evaluador dice no sé no sé qué me estás queriendo decir entonces es importante ese tipo de orden o lo mismo es importante el orden que esto lo veremos en la próxima sesión en las tablas de actividades que haya un orden lógico o bien por fechas o bien por diferentes colectivos participantes o por ubicaciones o sea que quien lo esté leyendo entienda lo que vais a hacer ese tipo de cosas es importante y esto muchas veces se ve cuando hay una persona ajena que relee la formulación te va a decir oye esto no lo acabo de entender y tú se lo explicas de boquilla y dices pues vale entonces si es esto cambia este orden porque así se va a entender mucho mejor cuidado con las palabras de moda pues eso competencias para el desenvolvimiento competencias para el desenvolvimiento dos veces repetido pues es que desenvolvimiento no es una palabra que utilicemos habitualmente vamos a intentar ser como vemos en primer ejemplo ser sencillos ser fáciles ser concretos cuidado con la ortografía o sea aquí hay faltas de ortografía a diestro y siniestro y te las ha marcado el corrector esto está transmitiendo una dejadez impresionante entonces esto se lo pones muy difícil al evaluador para leerlo para entenderlo y te va a decir joder si tú no le pones cariño porque le tengo que poner yo cariño entonces esto también hay que hay que trabajarlo y muchas veces esto es cuestión de que es que hemos ido a última hora y no hay que apurar hasta la última hora yo conozco a una entidad que ellos tienen siempre como compromisos los temas de calidad y demás que siempre se presenta la formulación la víspera de la fecha límite nunca se espera el último día pues bueno tenemos que intentar ver cómo llegamos a evitar este tipo de situaciones vamos a ir con el bloque de la entidad lo he dicho generalmente los cumpleaños tienen siempre dos bloques un bloque destinado a la entidad y otro bloque destinado al proyecto dedicar a la parte del bloque de la entidad un esfuerzo proporcional al peso que tenga en la valoración total de la candidatura la tendencia en general es que cada vez pese menos la entidad social lo veíamos en el en la fundación la que esa que pesaba un 12% sobre el total de la candidatura entonces y muchas veces cuidado que como esta es la primera esta es la primera parte del bloque del formulario y de rapiditas para centrar luego la parte del proyecto que es la parte que tiene mayor parte de la puntuación no rizar el rizo en esta primera parte que posiblemente tenga muy poco peso en la puntuación por eso hay que hacer un esfuerzo proporcional y además en esta parte se puede aprovechar mucho para copiar y pegar de formulaciones previas de que tengamos en ese repositorio que tengamos tengamos ya preparado pues una página de presentación de la entidad que lo copio lo pego reordeno un poco actualizo cuatro datos y con esto es suficiente los premios los copio y pego las redes de la entidad copio y pego todos esos temas si tenemos ese repositorio y lo tenemos ya preparado esto lo podemos hacer en un par de horas bueno nos tiene que sobrar tiempo para poder completarlo ¿no? entonces esto es un tema más de organización de la propia entidad que de formulación de cada proyecto por eso voy a ir muy rápido porque esta parte es un tema de que te lo tengáis organizado de que tengáis todos los recursos juntos en un mismo repositorio que la gente lo sepa que tenéis una persona que cada tres o seis meses lo vaya actualizando y lo vais copiando y pegando y lo vais haciendo en una patada ¿qué nos podéis olvidar? pues los temas de gestión calidad, evaluación, seguimiento temas de innovación la gestión económica todos los temas de transparencia todos los temas de código de buen gobierno pues todo eso todo lo que hay planes de igualdad prevención si tenéis certificados en temas también de calidad o de ahora también empieza a haber ciertos certificados ¿no? de sobre todo por ejemplo con infancia de cómo se tratan las personas de cómo se trabaja con las personas beneficiarias pues estos certificados todo eso tenerlo claro tenerlos certificados para poderlo acreditar unos paráfitos preparados y lo vais poniendo capital social ¿no? por ejemplo veíamos que la fundación la que se ha dado mucho peso al tema de trabajo comunitario esto es verdad que este queda en el plano de la entidad pero bueno si el financiador le da peso pues vamos a dedicarle un poco más de cariño para transmitir el número de voluntarios de socios colaboradores económicos si tenemos algún canal de participación si tenemos un consejo asesor o si tenemos en la junta de gobierno en el patronato tenemos personas voluntarias o tenemos incluso personas beneficiarias participando pues lo podemos poner en valor entidades en red si es que organizamos anualmente una marcha que es súper conocida una jornada pues la típica de mojate por asqueros es múltiple y es una cosa que en nuestra ciudad tiene mucho peso bueno pues podemos demostrar que tenemos ese arraigo que tenemos esa vinculación con el territorio la trayectoria pues oye la antigüedad los premios que hemos recibido colaboraciones que tengamos con administraciones públicas acuerdos alianzas los mismos números de beneficiarios a ver a veces en algunas entidades no aparece ese dato tú te miras la memoria y no aparece el dato aparece todos los servicios todos los programas todos los proyectos cuántas horas se han dado de terapia cuántas consultas han respondido en el servicio de atención a las familias pero no sabes cuántas personas beneficiarias hay en la entidad o aparecen los beneficiarios por servicio pero no el total de la entidad y no sé digo claro si son la persona puede ser a la vez beneficiaria del servicio de ocio y del ocupacional entonces ese tipo de cosas es un poco es problemático porque cuando a veces el evaluador tiene que ponerle en su plantilla un párrafo para describir la entidad pues trabaja con discapacidad intelectual pero no sé si se trabaja con 50 o con 80 o con 500 800 ese tipo de cosas en la memoria anual conviene que esté y conviene que también lo transmitáis en la parte de la entidad en las formulaciones y luego hitos si tenéis premios en entidades como las vuestras que generalmente trabaja con diferentes programas es más difícil que tengáis un hito muy concreto pero si sois alguna entidad especializada por ejemplo en temas de empleo pues podéis decir oye tantas personas formadas o insertadas y en los últimos años o últimos cinco años una red de colaboración de tantas empresas hemos intermediado con tantas ofertas laborales esto se ve muy claro por ejemplo en las entidades que trabajan con personas con problemas de adicciones es muy común que cuando presentan la entidad pues te digan y en los últimos cinco años hemos trabajado con X personas de las que tantas personas han obtenido la alta terapéutica de una manera muy sencilla en una sola frase se transmite lo que es la entidad entonces ese tipo de prácticas por eso decía el tema de lectura fácil esto lo tienes que tener muy rodado porque os va a servir para muchas convocatorias y una vez que lo hacéis es copiar y pegar y luego en muchas ocasiones hay también un campo específico para transmitir la trayectoria que tiene la entidad la experiencia previa en proyectos parecidos a que se presenta la convocatoria entonces aquí podemos tener lo mismo ya en el repositorio un resumen con los proyectos que ejecuta la entidad y lo que hacemos aquí es copiarlo y pegarlo y reordenamos poniendo en primer lugar los proyectos más vinculados con los que vamos a presentar pues oye si es un programa de ocio pues todos los proyectos de ocio y al final el resto lo relatamos bueno es una manera de ir buscando que vea el el financiador que tenemos experiencia en este ámbito y que el proyecto no es una ocurrencia y lo que buscamos es transmitir que es un proyecto que está arropado por la entidad y que vamos a saber gestionarlo bueno hasta aquí lo que tiene que ver con la con la entidad vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el proyecto que dedicaremos la sesión que viene también entera a otros campos del del formulario del proyecto en teoría en la entidad tendríamos que tener un diseño básico un prediseño una ficha algo del proyecto del que vamos a presentar o podríamos tener como mínimo pues la formulación de años anteriores al final los financiadores preguntándolo en cinco preguntas o en quinientas lo que busca siempre es esta información por qué haces el proyecto qué necesitas qué necesitas responder para qué lo haces cuál es tu objetivo qué meta quieres llegar a quién te vas a dirigir quiénes son las personas beneficiarias qué vas a hacer cómo vas a hacerlo y cuánto cuánto entendido como cuánto dinero te va a costar y cuántas personas vas a cambiar transformar y hasta cuánto vas a transformarla esto podemos darle muchas vueltas pero generalmente esto es lo que preguntan los financiadores y lo he dicho para la pregunta de cómo os pueden presentar quince preguntas sobre metodología innovación trabajo en red pero bueno pero esto es lo que se busca esto se puede transformar en los formularios en todas estas preguntas y en muchas más que nos habéis podido encontrar en el en el día a día del proyecto ¿no? por eso lo que os decía antes si tenemos el diseño básico del proyecto hecho y lo primero que hacemos es ver cómo es el formulario del financiador y vamos trasladando de nuestro diseño básico del proyecto que está en un lenguaje de andar por casa pero bueno vamos viendo qué información tenemos en bruto para cada campo ya veremos en esa primera en esa primera traslación veremos en qué campos estamos más flojos a qué campos tenemos que dedicarle más tiempo para preparar la formulación y entonces ya tendremos el punto de partida de cuál es nuestra situación entonces hoy vamos a ver de estas preguntas vamos a ver tres campos que suelen ser comunes en todos los formularios el para qué el objetivo el a quién o colectivo beneficiario y el qué en el que vamos a diferenciar dos campos habituales uno suele ser el típico campo de breve descripción del proyecto o resumen del proyecto y luego ya el campo de descripción que suele ser el campo pues un poco descriptivo más largo lo que tiene que ver con la tabla de actividades lo dejamos para la siguiente sesión vale el objetivo general el objetivo general sabéis que presenta la solución propuesta al programa planteado en el marco del proyecto aquí siempre hay que tener una obsesión cuando estamos formando los objetivos que es que estamos ciniéndonos al plazo de ejecución del proyecto que no tenemos que contar el objetivo general del programa del proyecto sino el objetivo general del programa del proyecto para esos nueve meses quince meses que va a durar el proyecto es clave que en el objetivo general esté el colectivo beneficiario y su grado de transformación de mejora de cambio gracias al proyecto lo que decía muy importante que esté ceñido al proyecto al plazo y por otra parte sí que puede tener cierto grado de inalcanzabilidad a veces se entiende que los proyectos contribuyen al logro del objetivo general pero no garantizan su logro sino que es un paso más una contribución un aportar en ese objetivo pero que no es el objetivo que se va a alcanzar como tal por lo tanto puede haber cierto grado de reto de inalcanzabilidad por ejemplo aquí tenemos dos ejemplos de objetivos generales dar una mejor respuesta al proceso de cambio integral de problemas vamos perdón dar una mejor respuesta integral al proceso de cambio integral en mujeres con problemas de adicciones y favorecer su mayor probabilidad de éxito en autonomía personal e integración sociolaboral desde una mirada de género como eje transversal de la intervención bueno aquí está claro cuál es el colectivo mujeres con problemática de adicciones el objetivo que se pretende es la autonomía personal para la integración sociolaboral veis que estabas hablando de algo que es muy elevado que esto es posible pero es difícil de lograr que posiblemente además si fuésemos muy puristas para lograr esta integración sociolaboral de la persona va a depender de nuestro proyecto va a depender de la propia persona beneficiaria y de sus motivaciones y de sus actividades a veces adicionales a las del propio proyecto puede depender también en este caso de la familia puede depender también de las empresas o sea que todo que si se consigue esta meta no va a ser únicamente por nuestro proyecto sino que también van a intervenir otros factores adicionales pero tenemos claro cuál es el objetivo tenemos claro cuál es la meta que se busca alcanzar y se habla de favorecer de dar mejor respuesta o sea no se habla de lograr o de alcanzar sino de contribuir y se mete una coletilla final desde la mirada del género como eje transversal damos una pincelada de cuál va a ser nuestra metodología de cuál va a ser nuestro modo de intervención que también normalmente tiene que haber este elemento este elemento del cómo lo voy a hacer otra opción oye contribuir a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad demandantes de empleo en esta localidad logrando la colaboración de la empresa como agente creador de empleo en el territorio lo mismo personas con discapacidad pero apoto claramente el colectivo a que son de esta localidad en concreto y que son demandantes de empleo contribuir a o sea no estoy diciendo que voy a generar que voy a lograr la inserción y incluido también el factor clave en el modelo de intervención que es a través de las empresas como agente creador de empleo en este último ejemplo dos cosas que creo que son relevantes veis como apuesta mucho por lo territorial en la localidad de y como agente creador de empleo en el territorio posiblemente aquí la entidad ha llevado ha percibido que es una convocatoria donde se da mucho peso al territorio y ya el cebo lo pone en el objetivo general o sea ya le está diciendo al financiador oye que te he entendido es lo que están buscando y mi proyecto va a contribuir al objetivo de tu convocatoria entonces creo que tiene ese valor este objetivo y luego puede parecer una tontería pero el tema de especificar dentro de las personas con discapacidad el demandante de empleo es da un plus sobre otros proyectos porque a veces se presentan proyectos de empleo que el objetivo general es de empleo pero que cuando luego tú vas a lo que es la ejecución del proyecto es un proyecto puramente ocupacional donde ves que las personas a las que se dirige para nada van a llegar a trabajar ni en entorno protegido ni en entorno ordinario entonces este proyecto si va a competir con esos otros proyectos tiene este plus adicional de mi proyecto realmente es de empleo porque me dirijo a personas que están demandando empleo no personas que están en otros servicios de la entidad cuya vocación no es el empleo esto que ya os digo que parece que es una redundancia o una cosa de detalle para mí no lo es y yo lo pongo en valor porque ya os digo que muchas veces ves proyectos y no solo en el ámbito de la discapacidad ves proyectos de otros muchos ámbitos como generalmente en España ha habido en los últimos años una prioridad importante en las convocatorias a los programas de empleo muchos programas o bien de ocupacionales en nuestro ámbito o bien muchos programas sobre todo de intervención social y de inclusión psicosocial de personas en riesgo de exclusión para acercarse a lo que buscaba el financiador le metían inserción sociolaboral pero cuando luego tú vas al proyecto realmente es un proyecto de inserción social no laboral entonces ese tipo de matices si son reales ya os digo que aunque parezca una redundancia aportan valor objetivos específicos aquí a veces viene el gran meollo de la cuestión volveremos en la quinta sesión que tiene que ver con los temas de indicadores volveremos también a trabajar sobre objetivos específicos el objetivo específico son los logros que se esperan conseguir gracias a la intervención del proyecto que vamos a hacer y que van a contribuir a lograr el objetivo general son objetivos que se complementan entre sí o sea que tiene que tener una articulación y que son alcanzables en este caso a diferencia del objetivo general la lógica sería que si yo con mis actividades con mis actuaciones contribuyo logro a que se consigan estos objetivos específicos y la suma de estos objetivos específicos me acercan al objetivo general ¿cómo puedo saber que un objetivo específico realmente lo es? pensando en si este objetivo específico podría ser general de un proyecto más pequeño si recordáis en la sesión anterior cuando veíamos en el árbol de proyectos que un objetivo que adaptábamos o que parcelábamos proyectos y decíamos pues lo que pasa lo que pasa es el objetivo específico pasa a ser el objetivo general de un proyecto esto nos va a dar pistas de si está bien formulado el objetivo específico y los objetivos específicos a diferencia del general tienen que ser más concretos tienen que responder a estas preguntas de qué cuánto cuándo y bueno se utiliza este acrónimo inglés smart que en inglés sería inteligente para mencionar que sean específicos concretos medibles alcanzables relevantes ¿cómo formularlos? no confundirlos con las actividades en muchas ocasiones se formula un objetivo general que está bien formulado y luego los objetivos específicos realmente son las mismas actividades puestas en infinitivo no estaría bien porque el objetivo es el logro que se va a conseguir gracias a las actividades no es la ejecución de la actividad entonces cuando veamos que estos objetivos no transmiten logro sino que transmiten acción tenemos que dar una pensada tenemos que afinar si realmente este es el objetivo específico o no lo es no conviene que haya mucho yo personalmente creo que entre 3 y 5 son suficientes es muy común ver proyectos sobre todo cuando se elaboran en documentos propios por parte de la entidad que tienen un objetivo general y luego tienen 12 o 14 objetivos específicos objetivos específicos muy breves y objetivos específicos que para nada son concretos no para nada sirve esta pauta de smart sino que son objetivos lograr la autonomía mejorar la la conciliación familiar dando un respiro a las familias que realmente son pues más bien son voluntades o o brindisar solo más que objetivos específicos entonces es mucho mejor un proyecto que tenga 3 o 4 objetivos específicos ceñidos a lo que es el proyecto que se presenta que 12 objetivos específicos que son los del programa y que no tienen ningún grado de comprensión si nos cuesta pasar del objetivo general al específico un par de pistas un par de posibilidades si tenemos en el proyecto diferentes colectivos participantes una opción puede ser diseñar un objetivo específico para cada colectivo participante ahora veremos un ejemplo y si tenemos dentro del proyecto diferentes fases muy claras podemos también ceñirnos a un objetivo específico por proyecto o si cuando estamos formulando el objetivo general vemos que estamos poniendo muchas veces en un primer borrador poníamos tal y no sé cuánto así mismo y también para pues posiblemente todos esos y todos esos así mismo esas comas nos están dando pistas de objetivos específicos del proyecto la idea sería en ese caso que reformulemos el objetivo general para que englobe todos esos y así como que lo redactemos englobando esas 3-4 ideas y que una de esas ideas lo transformemos en objetivo específico por ejemplo este es un proyecto para trabajar inclusión educativa con convenios con autismo que se dirija a toda la comunidad escolar pues como la comunidad escolar está formada por diferentes agentes podremos diferenciar un objetivo específico dirigido al propio alumnado y lo que buscamos es mejorar su proceso educativo podemos mejorar y aquí que queremos oye es que el proceso educativo es muy genérico pues podemos mejorar la adquisición de competencias que nos queremos mojar más mejorar las calificaciones o mejorar la satisfacción mejorar pero en este primer objetivo se ciñe a las personas con autismo escolarizadas el segundo objetivo lo ampliamos a toda la comunidad porque vamos a trabajar con toda la comunidad en superar estas creencias extendidas sobre las personas con autismo bueno pues este es un objetivo que obviamente tendrá que tener sus actividades y sus indicadores pero que las actividades posiblemente sean muy claras que sean charlas pero el objetivo específico no es dar la chancla el objetivo específico que buscamos es superar esas creencias y luego podemos tener un objetivo específico dirigido al profesorado porque tenemos pensadas actividades específicas de un trabajo con profesorado pues aquí podemos tener ese objetivo específico este objetivo específico estaría justo en el borde entre objetivo específico y actividad porque compartir como objetivo que esto lo he puesto a través porque es muy común realmente lo que estamos buscando el compartir sería las actividades pueden ser las charlas los encuentros un foro online un servicio de atención o de un grupo de correo son las actividades esas actividades se hacen para qué se hacen para compartir o se hacen realmente para que el profesorado cambie o tenga más capacidades tenga más competencias pues posiblemente sea más lo segundo sería más que compartir unas prácticas que ya os digo que sería el opuesto a través de un objetivo específico que estaría justo en el borde entre lo que es la actividad y un objetivo específico bien planteado cuando veáis ese tipo de objetivos haceros la pregunta ¿qué estamos buscando? ¿compartir? o estamos buscando que realmente el profesorado tenga más recursos tenga más capacidad tenga más herramientas tenga más capacidades no, Diego nos vamos a quedar en compartir porque esto es una actividad que está prevista para hacerla en junio cuando acaba el proyecto no vamos a llegar a más perfecto no, no, no esto es una actividad que se va a hacer en enero queremos llegar a más pues entonces habría que reformular el objetivo específico mucho cuidado también antes con esto porque con los calendarios si la actividad la hemos metido con calzador en el último mes hay que ver esa actividad hasta dónde va a llegar a impactar y puede que su impacto se quede en el compartir porque no va a llegar a generar un impacto de transformación en el colectivo beneficiario esto ya es un poco de nota pero pero en haceros esas preguntas ¿no? de vamos a llegar a esto vamos a llegar con qué nos conformamos nos va dando pistas de que vayamos afinando los objetivos específicos también podemos encadenarnos lo que decíamos por fases en el proyecto si es un proyecto de formación para el empleo y tenemos una primera fase donde la formación tiene que ver más con las habilidades sociales pues ese puede ser un objetivo oye desarrollar capacidades que favorezcan la inclusión laboral a través ¿no? de la capacitación en autonomía laboral y habilidades este caso es la primera fase del proyecto una segunda adquirir competencias técnicas para un trabajo en concreto y aquí podríamos luego meter y como luego también en paralelo trabajamos con empresas pues podría haber otro objetivo para temas de de la prospección o para temas de de empresas que vayan a ofrecer empleo ya os digo no le estamos dando vueltas siempre a lo mismo sino que el objetivo general lo vamos desagregando o bien por colectivo bien por fases o bien por y y y esto darle generalmente un repaso a los objetivos específicos porque es una de las es uno de los darones de Aquiles generalmente de los proyectos en muchos proyectos se ve un objetivo bien planteado bien trabajado actividades muy detalladas pero el nexo de unión entre las actividades y el objetivo general que sería todo lo que tenga que ver con los objetivos específicos y dependiendo del formulario indicadores y resultados esperados ahí a veces se tambalea y es lo que lo veremos hasta en la quinta sesión y por el contrario objetivos específicos que no lo son conseguir para las personas con discapacidad intelectual un lugar de trabajo integrado en el mercado ordinario es que esto puede ser la visión del área de empleo pero no puede ser el objetivo de un proyecto de nueve meses o de doce meses porque estamos hablando de conseguir no de lograr contribuir mejorar no estamos hablando de conseguir y estamos hablando de un lugar de trabajo integrado en el mercado ordinario salvo que sea un proyecto dirigido a tres personas que han pasado ya un proceso de formación y que están ya prácticamente en la fase final del empleo con apoyo y lo que vamos a hacer es una apuesta porque estas tres personas se consoliden y demás si estamos a dirigir a un programa de 30 personas que están en el programa de empleo con apoyo es totalmente es demasiado inalcanzable o lo mismo en el siguiente ejemplo cuando dice al final como medio para una incorporación plena lo mismo ya estaríamos metiendo dos objetivos porque para una incorporación plena sería el objetivo real y el objetivo que lo voy a mostrar en un ejemplo en la sesión anterior la incorporación plena en la comunidad es que eso es la visión de vuestras entidades entonces ya os digo rebajad expectativas en el objetivo general y más aún en los objetivos específicos con el aquí en el colectivo beneficiario datos concretos y realistas datos concretos está bien que pongáis un contexto macro de datos del CIS del INE de la ONCE de plena inclusión de lo que queráis eso está bien pero generalmente cuando luego tú vas a defender en tu proyecto que apuestas por el trabajo individualizado que tienes un plan de intervención personal que tienes planificación central de la persona y vas a estar con eso para adelante y para atrás en toda la formulación no puedes no diseñar un perfil concreto de las necesidades que tienen las personas beneficiarias porque te estás contradiciendo tú no me puedes decir que tienes un plan individualizado y que cada uno te vas a tener un seguimiento personal y que cuando me planteas la necesidad no me seas capaz de las personas del proyecto y me tengas que acudir a datos del CIS del INE o de plan de inclusión tienes que darme datos del colectivo beneficiario completar todo lo posible lo que veis a continuación incorporar arquetipos oye el perfil más común sería el de una persona de tal edad de tal género con estos estudios tanto tiempo en la entidad y que acude a tal servicio eso por ejemplo lo mismo en dos frases hace que el evaluador entienda mucho mejor vuestro proyecto lo mismo si hay algún criterio para seleccionar o no a las personas beneficiarias y en el caso de que el formulario pida objetivos perdón beneficiarios indirectos cuidado con los números no pongáis ceros allí pues todas las personas de la provincia porque tenemos una puña de radio eso gusta muy poco entonces procurad hacer estimaciones razonables y si veis que el dato que sale es muy alto argumentar por qué ese dato es tan alto aquí tenéis un ejemplo en este caso esto es de un colegio que trabaja con en un barrio desfavorecido pues en dos párrafos te transmite muy bien el perfil de las personas con las que van a trabajar el primer perfil el primer párrafo da más peso al dato y son datos son datos de las propias personas beneficiarias no son de una encuesta y luego ya te da una pista te hace una especie de arquetipo ninguno de nuestros ninguno de los padres de nuestros alumnos tiene estudios superiores y la mayoría tiene graduado escolar bueno pues te va haciendo que tú entiendas fácilmente cuál es la realidad familiar de los beneficiarios a los que se dirige el proyecto entonces este tipo de ideas de un párrafo con datos otro párrafo con ese arquetipo con esa sensación de que tú cuando lo lees te queda muy claro lo que es el proyecto pero daos cuenta que si veis que son dos párrafos que es que no no ocupa nada y si lees esto con detenimiento es que os hacéis una idea perfectamente a quien se dirige el proyecto no hay por qué plantear tres páginas para explicarlo bien que no sobran las tres páginas vale no sobra pero que no es necesario tres páginas entonces por eso lo que decía antes cuando veáis cuando veáis cómo tenéis el proyecto los campos del formulario de equilibrados pues veis a ver a que le di que es más o menos tiempo pero que el copiar y pegar datos del Instituto de Estadística pues aporta lo que aporte no mucho y ya por terminar con el último campo el de breve descripción del proyecto este es un campo que en muchas ocasiones tiene mucho valor porque con la mayoría de los clientes cuando hay una dinámica de jurado es decir que la puntuación que hace el evaluador no es la que determina la selección o no del proyecto sino que hay un jurado final que decide generalmente a esos jurados va una ficha de una o de dos páginas que resume todo el proyecto y es muy común que el primer campo de esa ficha sea la breve descripción del proyecto y muchas veces este campo se recoge automáticamente del formulario entonces el jurado en muchas ocasiones va a leer esto y poco más de nuestro proyecto sé que lo que estoy diciendo es de joder Diego nos hemos currado no sé cuántas páginas para que se quede resumido en esto pues a veces sí entonces es un párrafo que hay que trabajarlo bien porque puede ser diferencial o cuando hay programas proyectos de empresas sobre todo que plataforma online donde los empleados votan tal pues lo que se pone es la breve descripción en nombre de la entidad una foto cuatro datos entonces esto conviene trabajárselo bien tres claves obviamente hay que dejar muy claro cuál es el colectivo beneficiario conviene que haya algún dato o bien el número de personas beneficiarias o bien algún dato de logro o bien algún dato de necesidad algo un dato y conviene que incorporemos a uno de los ganchos que hemos identificado para el proyecto o de resultados esperados o de evidenciar la necesidad o de metodología algo por ejemplo algo tan sencillo como fisioterapia 18 pacientes y aquí pues esa colectilla final de habilidades funcionales de las extremidades superiores pues es un poco diferencial no es un programa de fisioterapia sin más sino esto me puede hacer preguntarme pero por qué las habilidades por ejemplo por qué las extremidades superiores bueno pues son ese tipo un poco de pequeños factores de de diferenciación y se evite el punto de fisioterapia pues esto cuando lea esto voy a leer el resto del proyecto con cierto como preguntándome a qué se refiere con esto de las extremidades superiores entonces conviene eso que haya como un cierto gancho y tened en cuenta que este párrafo no es un párrafo de objetivos un párrafo de formulación que haya que pues lo tengo que adaptar en infinitivo en tal no tiene que ser que se entienda claro y que lo entienda cualquier persona incluso personas no expertas en el tema social otro ejemplo pues oye proyecto de formación indico cuántas horas indico que va a haber también prospección de empresas bueno ya veis que son párrafos súper súper sencillos y luego ya vendría el campo más extenso de la descripción del proyecto es muy importante que este campo lo dediquéis al qué al qué vais a hacer es muy común ver que estos campos se completan solo apelando a la necesidad y al objetivo y el qué se queda en blanco y muchos formularios donde luego la tabla de actividades tiene poca extensión para la descripción el evaluador se queda un poco perdido porque dice vale me habéis dicho siete veces el contexto y la necesidad y el objetivo pero no me queda claro el qué vais a hacer porque con la información que tengo en la tabla de actividades se me queda coja entonces es importante que aquí en el que os centréis única y exclusivamente en lo que vais a hacer en el campo de descripción de actividades del proyecto o descripción del proyecto qué vamos a hacer porque ya habremos explicado previamente o posteriori la metodología los objetivos la necesidad y aquí centrarnos detallar número de horas número de terapias si son semanales si son mensuales si son diarias si son en grupo si son individuales si son en el domicilio si son en la sede cuestiones de detalle si son proyectos continuistas qué evoluciones hemos hecho en los últimos años pues en 2023 incorporamos el taller de tal o en 2023 incorporamos una convivencia hemos alargado la convivencia tal en dos noches más a demanda de las personas beneficiarias esos guiños es importante que vayan lo mismo que los atributos y es importante que haya esos guiños refuerden la metodología que posiblemente se explique en otro campo de manera lo que os decía antes es que si el proyecto tenemos la metodología que es una metodología inclusiva en la descripción y como se le haga un sitio cuántas actividades van a ser con personas sin discapacidad o van a ser en entornos ordinarios que este campo que es un campo que es muy relevante muestre que el resto de campos de metodología o de innovación o de los campos más del cómo que veremos las sesiones que vienen no son copias y pegas no son cosas inventadas sino que están reforzadas en la descripción del proyecto y al revés no hay que incorporar el currículo de los profesionales ni el menú del campamento no hace falta bueno aquí tenéis un ejemplo las horas cuántas días van a dar las sesiones cuántas horas esto también tiene un papel importante para el evaluador que es contextualizar luego el presupuesto si hago una descripción muy somera y las actividades también son muy breves me va a quedar la duda de si el presupuesto que me presentan es realista o no es realista terminamos ya con las tareas para la próxima sesión dentro de 15 días del proyecto que estáis trabajando vais a trabajar en tres cosas concretas las tres que hemos visto formular el objetivo general del proyecto en la primera tarea trabajamos el diseño trabajamos a nivel de diseño el objetivo pero ahora es a nivel de formulación puede ser muy parecido pero ajustando un poco a lo que hemos visto en la sesión de hoy objetivo general y vale con tres objetivos específicos o tres si queréis hacer más pero vamos con dos es suficiente perfil de la persona beneficiaria con tres párrafos me vale o nos vale si queréis más más pero con tres párrafos sería suficiente eso sí incorporar algún dato del perfil y luego el campo de vered descripción del proyecto limitado a 750 caracteres o sea el tema de la extensión de caracteres sé que es un suplicio pero es lo mismo que antes os decía con el tema de las bases es un tema que se entrena y vas quitando paja y vas quitando paja y que le hace da menos miedo quitar paja y hay que quitar ese miedo a la paja y tenemos que ser conscientes de lo que es la parte nuclear la parte relevante de nuestro proyecto dudas preguntas críticas críticas ya sé que hablo mogollón pero pues estoy volvido locas lo más importante de hoy las cuatro C's vale entonces no os olvidéis clara completa concreta y consistente dato y relato de las dos claves de la sesión de hoy y las tareas sobre el proyecto que tenéis entre manos objetivo general más dos objetivos específicos descripción de la persona beneficiaria con tres cuatro párrafos suficiente y resumir el proyecto en setecientos cuarenta setecientos cuarenta caracteres creo que eran dos párrafos y se puede esto esto sí se puede y es un tema que os digo lo mismo os va a venir muy bien porque cada vez los financiadores buscan campos más concretos os va a venir bien si luego presentáis proyectos en puerta fría mandando una presentación en powerpoint que quitar el tema de quitar texto es 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 conveniente y es necesario que nos entrenemos en eso son casi las once venga alguna pregunta alguna duda nada perdón voy a hay alguien ya estrada que era lo que faltaba antes al inicio entonces no hay nadie de astrade y de fundación psicopediatría creo que es fundación psicopediatría tampoco vale pues nada ya entonces pasa la vista pues nada si no tenéis ninguna duda ninguna pregunta como siempre estarán me imagino que disponibles las tareas y la sesión me imagino que estarán disponibles en la web de plena a partir del lunes más o menos y como en otras ocasiones la tarea pues la próxima sesión es el viernes 16 pues tenerla para el jueves 15 para que me pueda dar tiempo a meterla en la presentación y dar un grupo de feedback bueno pues si no tienes ninguna pregunta ni nada más levantamos la sesión de hoy vale pues nada muy buen fin de semana gracias hasta luego tío 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 ¡Gracias!